Vamos ahora con la historia de Ana María Alvarado, resulta que Ana María Alvarado le dio una entrevista a la periodista Inés Moreno, y en esa entrevista, pues Ana María, te acuerdas que la vez pasada que nosotros decíamos, porque aquí lo señalamos hace meses, dijimos que nos parecía que Ana María Alvarado tenía un despertar. Tú hasta le dijiste a Juana la Alacrana y muchos se ofendieron, que dijiste Ana la Alacrana, porque ahora es empoderada, porque ahora se defiende, porque ahora no se dejaba, y aquí lo señalamos, que había un cambio en la actitud, si habíamos visto un cambio en la entrevista que ayer transmitió Inés Moreno, tú no das crédito de ver a Anita, la más bonita. Ya Ana la Alacrana ya es un bebé. No, ya es otra cosa Jesús, ya eso, ahí te va. He creado un monstruo. Sí, como la situación de Maxine, la hizo como reinventarse, ¿no? Yo siento que también, a lo mejor por todas las cosas de salud que ha pasado, a lo mejor le dijeron, tú ya no te aguantes nada, tú suelta. No te guardes nada. Tú suelta, tú suelta Anita. Y entonces, para empezar, se pasó a refinar a Adela Micha. ¿Qué dijo Adela Micha? Y recordó que cuando Adela Micha, tú te acuerdas que andaba con Jorge Castañeda. El político. Bueno, paréntesis, hay que recordar que Marta Figueroa también ha platicado una anécdota muy terrible con Adela Micha, donde le gritoneó en los pasillos, donde pidió su cabeza, ¿no? O sea, por lo visto, Adela Micha en ese momento, no sé si ahora ha cambiado, porque pues ahora no tiene el poder que tenía en ese momento, ¿no? Pero a lo mejor, pero que en ese momento, como era tan poderosa, porque andaba con el canciller, ¿no? No, y aparte estaba en Televisa. Y estaba en Televisa, exactamente. En el horario estelar. Pues se sentía la gallina, la gallina. La gallina, la lacrada, Adela, la lacrada, y así de pronto. Y entonces, cuando Adela truena con Jorge Castañeda, Anita se entera de que Adela se enoja tanto, porque la truenan a ella, y va y le pasa tijera a todas las corbatas de Jorge Castañeda. O sea, imagínate, que para un político, carísimas, para un hombre de esa categoría, sus corbatas son como sus bebés, ¿no? O sea, son muy importantes para estos hombres que usan todo el tiempo traje, ¿no? Seguramente las colecciones, sí, pues le iba a dar donde más le dolían. Por algo le pegó ahí, por algo le pegó ahí, le destruyó todas las corbatas. Ana María lo cuenta, Adela enfurece, le marca a Maxine, le dice, ¡córrela! Así como corté las corbatas, ¡córtale la cabeza! ¡Córrela! O agarra una corbata y ya sabes qué es con ella. Y Maxine le dice, no, 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 no la puedo correr, porque seguro si ella lo dijo, es por algo. O sea, debe tener una buena... Cuando había amor. Claro, debe tener una buena fuente. Ay, pues que Adela estaba enojadísima. Que tiempo después, Jorge Castañeda va al programa de Maxine y le dice a Ana María, le dice, Jorge, yo no he hablado contigo antes de esto. Le dijo, pero me gustaría que le dijeras a Maxine si esto es verdad. ¿Verdad que Adela te cortó todas tus corbatas? Porque no me pudo cortar otra cosa, le dijo Jorge. Y que Jorge le dijo sí. Jorge le dijo exactamente, es verdad. Y ahí Maxine confirmó que la nota de Anita... O sea, que Adela no estaba muy contenta con ese trueno. Oye, qué tóxica, ¿no? También con Marta Figueroa también hubo bronca, ¿no? Sí, te digo que se fue y le gritoneó y la humilló y creo que también pidió su cabeza. O sea, Adela a Micha es de pedir las cabezas, ¿no? Sí. Y al menos en aquella época... Yo creo que ahora, después de todo lo que le pasó, de todo lo que fue después de la salida de Televisa, seguramente ya no se siente con tantas agallas, ¿no? Con tanto poder. Exactamente. Bueno, porque andaba con alguien del gabinete de aquel sexenio. Exacto. De Calderón. Pues eso es lo primero. La primera refinada fue para Adela Micha. Luego le pregunta Inés Moreno qué onda con las demandas. Y entonces cuenta cómo Olivia Collins un día los invita a cenar a Maxine, a Fabián Lavalle y a ella. Y en esa cena, Olivia Collins les cuenta todas las atrocidades que según ella le hacía su marido García Pato. Sí. Porque en ese momento estaban separados. Después de eso, o sea, ella les decía, Olivia Collins, defiéndanme mañana por favor, defiéndame, ta, 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 ta. En el programa, obvio. Ajá, claro, en su programa de radio. Y en el de tele. Ah, porque tenían tele. En ese momento tenían doble programa. Ellos obviamente van y dicen, no, saben qué, que esto pasó y que no sé qué. Bueno, pues a las semanas se contenta con García Pato, Olivia Collins, con el marido, y les demanda. Y ellos le decían, pero si tú nos lo contaste, a ver, pruébamelo. Vengas. Pruébamelo. Y pues ahí pasó la demanda. Luego tuvieron otra demanda. Porque había una historia de un hombre que se apellida, por cierto, Guzmán Pinal. No es de la familia, ¿no? Pero se apellida Guzmán Pinal. Y ese hombre, al parecer, le había hecho un fraude a Verónica Castro y a Rebeca Jones y a Julián Gil. ¿Ok? Y entonces Ana María Alvarado cuenta esta historia de lo que había pasado y él decide demandarlas. A Maxine y a Anita. Sí. Pero a mí lo que me impactó es que ayer, en la entrevista con Inés Moreno, Ana María Alvarado da a entender que en ese momento el rumor que existía era que Verónica Castro y Rebeca Jones tenían una relación más que una amistad. Ajá. Eso dijo Ana María. Ahí se los dejo. Ok. Es Ana María la que lo dio a entender. Ana la la. Ah, Ana la lacra. Jesús. Vuelvo a bautizarla. Pues, védate que esto se va a poner peor. Ah, todavía. Esto se va a poner peor. Porque también contó que dejen de fingir. ¿Te acuerdas que aquí está la foto? Maxine y Pati se encontraron en un evento el año pasado. Eh. Sí. Después de la salida de Anita del programa. Justo después, unos días. Y se tomaron la foto y se abrazaron como si fueran amigas de toda la vida. Y entonces dice Anita, dejen de fingir. No es cierto. No se soportan. Han sido enemigas toda la vida. Desde que Maxine dice que ella ya había hecho el proyecto del mundo del espectáculo en Televisa y Pati se lo robó. Dijo, desde ahí se traen ganas. Y nunca se han querido. Dejen de fingir. ¿No? Y tú recordarás que cuando se encontraron, este, Pati le dijo, sí, 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 me das una entrevista, Maxine. Sí, sí, sí. Y la entrevista después de un año no se ha dado. Ajá. ¿No? En esa foto la Pati era como, quítate, desgraciado, no te me acerques tanto. Y entonces dice Anita, contó una anécdota. De que ella hace cuenta que cuando estaba en TV Azteca, Pati Chapoy, en todas las juntas que tenían los ejecutivos, Pati Chapoy siempre estaba pugnando y diciendo, ¿por qué no la corremos? Sí, 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 vamos a correrla, quítenla, sí, sí, sí. A Anita. Que le corten la cabeza. ¿Te acuerdas de la bruja de Alicia en el País de las Maravillas? Pues otra como la micha, diciendo que le cortaran la cabeza. A esa generación. Un ejecutivo le dice, es que yo ya no sé qué hacer, Anita, porque todas las juntas pasan lo mismo. ¿Qué te parece si vas y te presentas en la oficina de Pati y le dices, pues, que tú nomás quieres trabajar, que no eres de mi hija? Ajá. Y entonces, pues, ahí va mi Anita, ¿no? Tic, 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 tic. Ahí va Anita, la más bonita. Se para. Sí, 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 pásele. Y entonces entra con Pati y le empieza a decir. Nada más que dice Ana María que ella es de lágrima fácil. Ajá. Y entonces le gana el sentimiento. Y empezó a decirle, Pati, es que... Pati, yo quiero... Y que entonces le pasa su pañuelo para que se calme y le diga lo que quiere. Y dice, a ver, a ver, a ver, muchacha, a ver qué quieres decir. No, Pati, es que yo nomás quiero trabajar, yo no tengo nada en contra de ti, yo no soy espía de Maxi ni nada, yo nomás quiero chambear. ¿Ok? Ajá. Y Pati le dijo, no, 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 pues sí, te entiendo, te entiendo, sí, 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 te entiendo. Y nomás le dijo eso. Ana María dijo, sí, ya la hice. Me gané a la Chapoy. Ajá. Y ya se fue. Seis de la tarde ventaneando, llega Pati Chapoy y dice, ¿quién creen que fue a mi oficina a llorarme y a arrodillarse? Sí. Vámonos. Y lo dijo al aire, Pati Chapoy. Va a estar aquí en YouTube. Sí, seguro. Pati Chapoy dijo al aire que Ana María la había rogado. Y entonces, que después de rogarle, lloró y lloró y lloró. Bueno, pues a la mañana siguiente, Maxine encabritada, porque se había parado en la oficina de Pati Chapoy, le manda a hablar y le dice, ¿cómo que fuiste a la oficina de Pati Chapoy? Mi peor enemiga. Y entonces le dice, Maxine, lo que pasa es que el ejecutivo Guillermo Zubiaur me dijo que le fuera a pedir la oportunidad de que no me esté molestando, ¿no? Ajá. Ya le explicó la situación y le dijo, bueno, en tu vida, vuelvas a esa oficina. ¡En tu vida! Le dijo Maxine, good sight. Va. Anécdota contada por Ana María Alvarado, ¿eh? Bueno, luego también Daniel Bisoña. Daniel, obviamente como aliado de Pati, pues también siempre decía cosas horribles de Ana María. Un día hasta le deseó la muerte. Ana María. Que un día Bisoño dijo, ay, ojalá ahí se muera esa que no, tutututututututa, le decían víbora, este, le ponían muchos calificativos. Ajá. Muchos. Hasta que un día, en un evento de TV Azteca, Ana María iba acompañada de su marido. Uy, ahí sí sacatito pa'l conejo. Y cuando el marido ve que Daniel iba rumbo al baño, él lo siguió. Y Ana María detrás de él, tratando de calmarlo porque dice, me van a correr, ¿no? O sea, si ahí hay golpes, me van a correr a mí. Yo voy a salir la lastimada. Ajá. Pues ya no pudo entrar al baño porque era el baño, obviamente el baño de hombres, y ya no pudo entrar, no lo pudo alcanzar. Y el esposo de Anita se acercó y le dijo, mira, tú puedes hablar del trabajo de mi mujer. La puedes criticar de lo que quieras profesionalmente hablando. Pero lo tuyo ya es personal. Ajá. Y tus insultos ya no van. Así que a la próxima te los vas a ver conmigo, cabrón. Vámonos. Y entonces Bisoño, porque aunque mire a dos metros mi Bisoño, es muy sacatón. Se hizo de metro y medio. Se le trajeron un pañal, le trajeron pañal. Y entonces que Daniel Bisoño dijo, no, 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 tú sabes cómo es este medio. No, 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 no. Yo sé cómo es este medio. Mi mujer lleva muchos años aquí y no se merece los insultos. Y no se merece las ofensas. Y no está sola. Exacto. Y la queso, y la quesoporte. Vámonos. Y ahí fue donde Daniel le deja de dar la Tana María. Es donde le baja la guardia y ya no la molesta. Esto también lo contó Anita. Te digo que anda, anda bien empoderada, Anita. ¿Cómo le dices tú? Ana la lacrán. Anita la más bonita. Y luego también cuenta que Maxine Goodside, pues sí, efectivamente le sigue guardando muchísimo rencor. Porque a ella le fueron y le movieron la cabeza, como cuando te dan tequila, ¿verdad? Que te dan tequila y te mueven la cabeza para todos lados. Así es mi Maxine. Yo nunca he tomado esa cosa. Ay, Dios mío. Bueno, total, que a Maxine le fueron y le movieron la cabeza y le dijeron, ya viste, ya viste que Anita lucró con la muerte de tu hijo. Ah, y llegamos al año pasado. Exacto. Y que entonces Anita dice, es que le fueron y le dijeron mentiras. Dijo, porque yo en realidad pregunté, ¿qué puedo decir? Ah, pues tú di esto, que ni siquiera era la verdad. Lo que dijo Ana María no fue la verdad. Ana María dijo una mentira. Ana María mintió por cubrirlo. Por cubrirlos. A ellos. Exactamente. Que finalmente las cosas salieron a relucir, ¿no? Ajá. Y entonces le dicen, no, es que monetizó. Y dice Ana María, pero pues si Maxine ha monetizado toda la vida con estas notas, ¿no? Toda la vida ha dicho gente que se murió de esto o de aquello y el programa siempre está comercializado. Eso se llama monetizar. Aquí en radio, en televisión, donde sea. Monetizar es que aparezcan comerciales de marcas durante tu trabajo. Y el programa de Maxine siempre ha estado muy patrocinado, o sea, muy monetizado. Vamos a ser claros. Claro. Ese programa está monetizado y ha monetizado con la vida de los famosos y ella es famosa. Y entonces cuando Ana María lo dice, pues tenía que hablar de una famosa, que aunque era su jefa, pues que ahí pasó la desgracia. Ay, no, eso se me atragó. Ay, hasta me atraganté con tanto chisme. Oye, Anita, este 2024 viene re-lauded. Ah, te dije, yo te dije que Ana María tenía como un despertar. Y dijo, yo ya no me voy a dejar y voy a poner a cada quien. ¿Y sabes qué hacía? Cuando te cuento todo esto, imitaba las voces de Maxine y de Pati. Ah, ok. Sí, sí. Lo de Rebeca Johnston lo hubieras ahorrado. Creo que no viene ni al caso. Yo digo. No, está bien saber. Está bien saber. Pero aparte es como del tipo de Yolanda, ¿no, güera? Alta. Pues si Yolanda te ha hecho perrita. Jesús. Tenemos encuesta. ¿Qué onda contigo? ¿Qué onda contigo? Ahora es Anita la gandallita, dicen. Ay, Dios. Ah, el triunfador soy, Anita la más gandallita. Bueno. Pues yo, miren, me puse a ver la entrevista, no daba crédito, ¿no? Estaba yo así, comiendo, viendo, comiendo, viendo. Y yo decía, ¿qué es esto? ¿Quiénes nos la cambiaron? Ajá. Nos cambiaron a Ana María Alvarado. Eso. Sí. Bueno. Pues qué bueno, qué bueno, qué bueno. Pues sí, nunca es tarde para despertar, ¿no? Pero sí, que además que eso de que se quiere la Chapo y Maxine, se dice, no, dice, siempre fue, si estás con una, no puedes estar con la otra. No podías trabajar con las dos. Bueno. Ok, pues tenemos la encuesta y la encuesta dice, ¿crees que Ana María Alvarado sí lucró con el hijo de Maxine Gutzi? Y el 90% dice que no, que dio la nota como todos nosotros. Y el 10% dice que sí, que ganó mucho dinero. Ok. Harta lana. Bueno, entonces ahí está la nota de Anita Alvarado. Ya están informados, pero ¿qué creen? Stephanie Velar, Veliar, muchas gracias por tu super chat. Hay todavía más secretos que reveló Ana María Alvarado de Shanique Berman. Es un escandalazo lo que les vamos a contar también. Y no, 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 no van a dar crédito a lo que les vamos a platicar en la siguiente transmisión. Así que le dan clic en un cuadrito que les va a aparecer en un momento. Dice reproducir ahora. Le van a dar clic a ese cuadrito y nos vemos en el siguiente programa en dos segundos. Y Facebook, solo vuelvan a entrar. Vale.